Empecé a sentir dolor de cabeza y me sentía muy débil y después de eso Stephanie se empezó a sentir mal también. Estábamos orando para que solo fuera gripe y en cuestión de tres, cuatro días nos dimos cuenta que no solo estábamos enfermos, sino que estábamos muy enfermos. El dolor en mi pecho y mi cuerpo eran demasiado para mí. Estaba muy preocupada por Dan porque él sufría de asma crónica. Mis pulmones ya estaban mal desde antes y pensé que solo estaba teniendo problemas de asma, pero resultó venir con dolor de cabeza, fiebre y nos empezamos a sentir nerviosos con lo que estaba pasando. Empecé a usar cada vez más el medicamento de emergencia, al punto que estaba usando las dosis máximas cada cuatro horas. Era más de lo que usaba inclusive en emergencias y mi habilidad para respirar disminuía. Aquí es donde las cosas se volvieron una batalla debido a que sabíamos que, si íbamos al hospital, nos iban a separar. Y también sabíamos que, debido a su condición delicada, había una posibilidad real de que falleciera. Escribí mi testamento en el carro porque sabía que no tenía expectativa alguna de sobrevivir. Íbamos orando en el carro, de camino al hospital, y recuerdo volverme hacia Dan en mi dolor y decirle, necesito que sepas, antes que lleguemos y nos separen, que eres el amor de mi vida. Y he amado toda nuestra vida juntos. Y solo quiero que lo sepas. Y ambos lloramos. Empecé a manejar a casa. La soledad y oscuridad vinieron a mí. Y estaba durmiendo 16 horas al día porque estaba muy enferma. Me tuve que autoaislar y poner en cuarentena. Y vivirlo sola porque no había nadie más en la casa. Escuché en mi interior. Tres días. Tres días. Estábamos en medio de la cuarentena y en cierto modo había un consuelo, con eso en el sentido de que tenía que esperar tres días. Cuando recibí la noticia, estaba devastada. Temblaba hasta los huesos. Ingresé en una oscuridad que no había experimentado antes. Estás solo, sintiéndote solo, porque cuando entras en cuidados intensivos con COVID-19, no ves los rostros de nadie. Tenía mucho miedo, pero nunca perdí la fe. Y batallé a ese miedo. Y permanecí orando. Y no lo dejé que me tomara. No puedo decir que no tenía paz. Pero estaba con mucho estrés. Estaba listo para morir. Escribí una carta con el corazón y lo posté en redes. Donde decía, por favor, oren por mi esposo. Él está con un ventilador. Necesitamos enviar oraciones al cielo y orar específicamente que sus pulmones sanen, que él empiece a respirar por sí mismo en el poder del Espíritu Santo. Recibí una llamada de la enfermera y ella me dijo, Señora Burke, necesito que sepa que las condiciones de su esposo han cambiado. Y vamos a quitar el ventilador. Lo vamos a desentuar. Y le pregunté, ¿él está bien? Y me dijo, sí, no solo está bien. Está respirando por sí mismo. Y eso fue al tercer día. Ese fue un giro inesperado. Cuando lo recogí, todavía estaba débil. Andaba como una andadera. Yo estaba en shock del impacto que tuvo en su cuerpo. Alrededor de una semana de haber vuelto a casa antes de que la oscuridad se fuera y pudiera sonreír de nuevo. La batalla fue tan abrumadora como un niño pequeño sacando una pequeña espada, enfrentándose al príncipe de la oscuridad. Hay una urgencia, no solo en un momento de nuestras vidas, de nuestro aliento, nuestra energía. De que no podemos dar nuestros recursos, dar por sentado o gastarlos. El tiempo es ahora. La batalla es profunda. Es muy oscura y está alrededor del mundo. Dios nos está llamando de vuelta a Él.